Bueno, hemos visto en estos meses que han pasado que esto no ha funcionado. ¿Por qué? He visto nomás un solo funcionario y esto empieza casi desde la carrera 84 hasta la calle 80. Pero, ¿esto parquea aquí cualquiera y más que hay un solo funcionario para casi medio kilómetro? Es imposible. Y vemos también que, como usted lo dice aquí, ya se salta los comerciantes que tienen sus puestos informales en la vía pública, pues invadieron el espacio. Y vemos que en vez de facilitar la movilidad la complica un poco, don Eduardo, porque los vehículos siguen parqueando, no hay funcionario que haga ese cobro y cuando lo hay, al parecer no es suficiente. Y también como que se han presentado algunos hurtos de partes a vehículos, ¿no? Bueno, sí, lastimosamente han robado partes de vehículos y ellos no responden. O sea, nosotros tuvimos una reunión cuando iban a instalar esta iniciativa y yo les hice la pregunta, en caso de robo, ¿quién va a responder? Hurto de partes o de carros, ¿quién va a responder? Y la respuesta fue que no, lastimosamente nosotros no podemos responder. Entonces, ¿la plata a dónde se va? ¿Cuál sería la idea? Es mejor seguir con él, con los cuidadores de vehículos informales o, aquí como podemos ver, ingresar a estas bahías que hay al interior de estas urbanizaciones, en vez de estar dejando el carro aquí expuesto, que de ninguna manera será protegido y, por supuesto, esta iniciativa no funcionó. Don Eduardo, le agradecemos que siga contando con Momento 24 para estas inquietudes que afectan a sus vecinos y amigos y, en este caso, al sector comercial. Bueno, sí, no, a ustedes por estar aquí en el barrio Quirigua y, no, a ver qué se soluciona con esto. ¿Dónde va la plata, no? ¿Dónde va la plata? La inquietud, claro que sí, ¿dónde está la plata? Porque esto tuvo que haber tenido un gastico para colocar estas vallas, demarcar la pintura, pagarle a algunos funcionarios que ya no están en este sector y, por supuesto, iniciativas que hacen derrochar dinerito y nada funciona. Momento 24, siempre del lado de la gente, de la gente buena.